Ya de puntos posibles, partimos de uno que tenemos siempre al inicio del partido y al final tratamos de arrebatar con lo que sea los otros dos puntos para obviamente sumar en la tabla. El golpe anímico que representa esta victoria ante Herediano, ustedes por la incómoda posición en la que se encuentran, yo creo que es algo bueno para el Camerino. Sí, sí, claro. Sin embargo, el Camerino siempre ha estado fuerte, siempre ha sido un grupo completamente de hombres que han querido salir, que han querido hacer las cosas bien. Sin embargo, por cosas del fútbol a veces las cosas no se dan, pero últimamente hemos mejorado en eso y como te digo, hemos tenido calma en los momentos difíciles y por eso creo que hoy dimos únicamente un paso, porque esto todavía no termina. Se enfrentan al IMO en otro de los equipos que también está ahí en una incómoda posición en la tabla del no desecho. ¿Qué analizas este rival y también qué tan importante es aliarse al colideportivo que es su casa y valer ahí o sacar los puntos posibles? Es un partido totalmente difícil, es diferente a lo que hemos vivido hoy, sin embargo, para nosotros es una verdadera final también. Si bien es cierto, a ningún ese torneo nosotros no lo hemos ganado, entonces tampoco es como quien dice de sacarnos la espinita porque no se trata de eso, porque todos los partidos son diferentes. Sin embargo, lo vamos a afrontar de la mejor manera y como dicen hoy, vamos a descansar, vamos a dormir tranquilos y ya mañana vamos a amanecer pensando en ese partido que viene, que es una verdadera final. ¿Dónde estuvieron las claves el día de hoy? En la presión, en la presión del grupo. Creo que en ningún momento nos relajamos, estuvimos siempre pendientes de todos los aspectos, de todos los detalles y la idea era esa, era esa, de estar bien parados, de lograr atacar por las bandas, se hizo y gracias a Dios tuvimos una opción y la hacemos como tal. Carlos.